La comida mexicana ha sido una de las más solicitadas para esta sección, así que vamos con ella. Me voy a arriesgar y voy a hacer caso de lo que dice TripAdvisor. Como veis, los usuarios sitúan a Taco Alto como el mejor mexicano de la ciudad, pero no solo eso, llama la atención que está el 160 de toda Barcelona, que no está nada mal. Vamos a probar. Esta vez voy a ir a buscarla y he quedado con Ana en el Parque de la Ciutadella para disfrutarlo. A ver qué tal. ¿Qué tal? Hola. ¿Comemos? Si no, qué hambre. Me he sancionado un poco, pero... Bueno, vamos a probar Taco Alto a ver qué tal. Tenemos un montón de tacos y algo de... ¿Cómo era esto? Nachos con pico de gallo. Bueno, yo voy a empezar por los nachos y os voy contando rápidamente. La verdad es que vale la pena comérselo allí porque es un sitio acogedor. Yo es que los nachos no sé si son una buena idea ya de entrada. Voy a probar a ver el pico de gallo. Muy rico, intenso de cilantro. Y luego he pedido unos tacos y unas quesadillas. Voy a empezar por la quesadilla. Muy cremoso. Suave. La torta está blandita, como suele ser en las quesadillas. No es algo ahí crujiente, sino que queda blandito como el queso. Y voy a probar la cochinita pibil. Lo cambio. Tienen cuatro salsas, una que no pica y tres con vatices muy interesantes. Pero he preferido no ponerme porque si no, pues lo invade todo. Y vamos con la cochinita pibil. Está muy bien de precio, son pequeñitos. Recomiendan comer cuatro, a ver si pasa la ambulancia. Comer cuatro si vas a comer solo eso o un par si es un aperitivo. Hombre, con cuatro está bastante bien la cosa. Bueno, me he puesto perdido. La cochinita pibil recuerda... Claro, yo no la he probado allí nunca. La he probado cuando la he hecho yo, siguiendo recetas varias. Y sí que tiene el toque ese ácido que a mí me gusta tanto del achiote. Bueno, pues bastante auténtico, por lo que parece. Muy bien de precio, céntrico. Te puedes ir al par de la Ciutadella a disfrutarlo. Pues oye, pues no ha estado mal que TripAdvisor lo sitúe como el mejor mexicano de Barcelona, aunque sea una taquería. Siempre se puede probar otros tipos de restaurantes que no sea tan fast food. Ya veremos. Bueno, que vaya bien. Hasta luego.